Vale, Maglux, comentaste ayer de mostrar cómo instalar programas. Sí, vamos a explicarlo mañana, ¿vale? El último día le vamos a explicar cómo realizar la instalación de aplicaciones con apt. En este caso sí vamos a tener que utilizar la distribución de Ubuntu, ¿vale? Me sumo al curso, ¿vale? 3D con 2D bloqueado, ¿vale? Ya está listo, lo mismo que pasa a mí. ¿Cómo instalar el paquete BIM? Cuando intento hacerlo me dice que no encuentra el comando BIM. Claro, habría que instalar el paquete. Dependiendo de la distribución, pues habría que hacerlo de alguna forma. Os voy a enseñar la forma de hacerlo para que si queréis practicarlo, pues lo tengáis. Sería con el comando sudo en la Ubuntu, que son las que más o menos controlan esto, apt-get install vim, ¿vale? Os lo voy a poner aquí arriba. Así. sudo apt-get install, nos daríamos la contraseña de nuestro usuario e instalaría el paquete vim, ¿vale? Paquete BIM. Vale, Daniel dice, hace un par de días creo un alias que me funcionó bien, pero al cerrar la terminal se eliminaba, ya no me funciona. Es normal, sí, es normal, porque los alias que nosotros estamos generando en la misma terminal, Daniel, son alias efímeros. Es decir, para tú conservar el alias que has generado, tienes que meterlo en un fichero, ¿vale? En un fichero que no he explicado, pero bueno, ya que te has puesto a eso y ya que lo has preguntado, os lo voy a decir. Hay un fichero oculto en el sistema que se llama bash-rc, que si nosotros lo editamos, vamos a utilizar nano para la edición. Vamos a tener aquí una serie de parámetros que van a definirnos cómo va a ser nuestro shell, ¿no? Nuestra bash. Al final del todo, de esta línea, si os fijáis, aquí hay una serie de alias que vienen ya puestos. Por ejemplo, aquí yo tengo un alias que es ls, que es ls-color igual auto. Estos son los alias que se van a cargar de forma permanente siempre que iniciemos la sesión con el usuario en cuestión. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Daniel, para dejar almacenado el alias de forma permanente en el sistema, tienes que tocar tu fichero .bash-rc con un editor de texto, en este caso vamos a poner nano, y una vez que estemos dentro, buscamos el apartado donde estén los alias, y en ese apartado, pues agregaríamos aquí, simple y llanamente, los alias nuevos que tú has generado, ¿vale? Y para activar esos alias tendrías, vamos, o lo activas con el comando, o te sales de la sesión y vuelves a loguearte. Si te sales de la sesión y te vuelves a loguear, en este caso, pues se cargarían ya los alias que has montado, ¿vale? Nada, gracias a ti, Matías. No podemos ver más al final de la clase, ¿vale? ¿Cómo ubicar el source.list y abrirlo con nano? Bueno, si va al caso. Realmente, bueno, no. Digamos que para, vamos a hacerlo en el sui generis, para poder editar un fichero, pues se pone la ruta absoluta. En este caso, etc, apt, source.list, ¿vale? nano, barra, etc, barra, apt, barra, source.list, y ya de esta forma, pues editaríamos el fichero. Pero recordad que hay que ser superusuarios para poder editar este tipo de ficheros de sistema, ¿vale? Gerson dice, ¿en realidad para qué nos sirve ese paquete BIM? Hay una diferencia entre BIM, VI y VIM. Que VIM tiene una serie de ventajas sobre VI. Es como una especie de evolución que se puso para, digamos, los usuarios menos experimentados para que tuvieran un poquito más de facilidades, ¿vale? Por eso instalamos el paquete VIM, porque en el paquete VI hay algunas cosas que no aparecen y que pueden ser bastante confusas. Por ejemplo, el método de inserción, si con VI el método de inserción no aparece abajo la palabra insertar, sino que simplemente, pues, estamos en inserción y no nos aparece. Entonces, BIM, VI y M, tiene bastante más mejora, para mi gusto, que VI en ese aspecto, ¿vale? De la edición. Vale. Vale, COVID, ya te estamos leyendo los tuits. Vale, Jesús, pues nada, enhorabuena. Y nada, no te preocupes que la tenemos online, ¿vale? Así que no pasa nada. Vale, estupendo. ¿MV realmente mueve los ficheros o solo sobreescribe en otra parte? Zule, realmente mueve los ficheros. MV lo que hace es que mueve, para ser concreto y ser un poquito más preciso, mueve, renombra el puntero que apunta a los datos del fichero. O sea, realmente, en Linux no hay un concepto de un fichero como tal, sino existe el concepto de unos datos que se encuentran en un lado y un puntero que tiene un nombre, en este caso el nombre del fichero, que apunta hacia esos datos. Entonces, lo que nosotros hacemos un EVV, lo que estamos diciéndole es que estamos moviendo de sitio el puntero o, en el caso de mueve, en el mismo sitio, lo que estamos cambiando es el nombre del puntero, ¿vale? Si necesitas borrar solo el contenido de un directorio, Hugo, buena pregunta. Si queremos borrar solamente el contenido de un directorio, pues vamos a irnos a nuestro TMP y vamos a decir RM, porque no nos haría falta la R, porque si es, bueno, en el caso de que el contenido del directorio tenga otros directorios, pues sí, sí haría falta, ¿vale? Tendríamos permisos 2, pues aquí tenemos ficheros y directorios, ¿vale? Pues vale, pues entonces vamos a ponerle parámetro menos R y le vamos a poner detrás del directorio permisos 2 un asterisco y esto me va a conservar el directorio porque yo le estoy diciendo que me borre todo lo que hay aquí en vez del directorio. Me va a borrar todo el contenido que hay en el directorio con el parámetro, el comodín asterisco nos va a borrar todo. Entonces, bueno, pues nos va a decir que si queremos descender, que si queremos... Bueno, este por supuesto me ha dado permiso denegado, por tanto no he podido borrarlo, pero sigue estando el permiso 2, ¿vale? Yo pensé que no tomaba agua. Exactamente eso es. ¿Dónde compras las camisetas? ¿Cuál es el comando? Para lo que te muestra por la salida estándar también te lo mande a un fichero. Vale, Juan, lo he comentado con la tecla del mayor que, redireccionas la salida estándar hacia un fichero. Tenemos este cuadro, ¿vale? Este cuadro que sería el mayor que para eso, para si no está el fichero lo crea y si lo crea y si está y tiene contenido lo sobreescribe. Si se pone en 2 se añade la información a ese fichero. Y para el error estándar sería esto, el 2 y el mayor que y para ambas salidas sería el ampersand mayor que. Vale, sí, buen apunte, Joms. Exactamente, siempre que se quiera cortar algún comando con la combinación de teclas control más C se puede cortar cualquier comando, ¿vale? Vale, con respecto al comando locate se puede decir que es equivalente a la función index server en Windows. Bueno, más o menos el funcionamiento viene a ser el mismo, solo que el index server en Windows va indexando de forma viva, va indexando siempre lo que son los ficheros con lo cual funciona muy bien. en tono irónico, por supuesto, y el comando locate pues lo vamos ejecutando cada cierto tiempo, sobre todo es una tarea programada que se ejecute cada cierto tiempo, creo que es cada hora, me parece, y además nosotros lo podemos ejecutar a mano, pero realmente no tiene la, digamos, la continuidad de index server en Windows. Roberto, no existe ninguna diferencia entre los comandos porque lo que estamos hablando son comandos Linux, da igual que utilicen Mint, que utilicen Ubuntu, que utilicen Arch, que utilicen lo que sea, estos comandos son para Linux, no se basan en distribución, se basan en lo que sería Linux. Vale, Macluz, pues muchas gracias. ¿Cómo numerar líneas en BIM? ¿Numerar las líneas? Pues dentro de BIM a mí me ha cogido. Tendría que mirártelo, ¿vale, José? le echaron un vistacillo. ¿Los administradores tienen que programar mucho? Pues hombre, yo la verdad es que sí, programo bastante, sobre todo Shell Script, también estoy con software de Puppet, que es un software que se encarga de la configuración centralizada de servidores y se basa en el lenguaje de Ruby, en base a unos manifiestos, en fin. Al fin de cuentas, el día de hoy es que todos los administradores deberían de saber un poco de desarrollo y todos los desarrolladores deberían de saber del sistema. Es la nueva filosofía de trabajo que se llama filosofía de Bob, que está pegando muy fuerte en Estados Unidos y que poco a poco se está trasladando al resto de países. ¿Vale? Atom, no se pueden, bueno, verás, no se pueden descargar. Los vídeos están en la plataforma para cuando quieras verlos, ¿vale? Se encuentran disponibles siempre que quieras, están ahí tanto los vídeos como los contenidos, ¿vale? Debian Ubuntu recomienda guardar los alias personalizados en el bash aliases. ¿Qué opino? Pues, por supuesto, si Debian Ubuntu los recomienda, pues habrá que echarles cuenta que para eso son los creadores de la distribución. Yo normalmente suelo hablar del punto bash RC porque es una generalidad, pero cada distribución ya luego, pues si tiene unas recomendaciones habrá que seguirlas. Siempre es recomendable seguir las recomendaciones de la propia distribución y no saltárselas a la ligera porque, bueno, pues ellos lo han pensado de esa forma, por algo será, vamos a respetarlo. Que para eso han sido ellos los creadores de la distribución. Usando expresiones regulares con find, pues por supuesto se pueden utilizar, pero no nos confundamos, no son expresiones regulares, son caracteres como DIN, ¿vale? Las expresiones regulares se utilizan en las búsquedas de texto. Lo que nosotros estamos utilizando con el comando son patrones de ficheros, de ficheros, o sea, perdón, patrones de patrones de carácteres como DIN. Vale, Rinaldo, lo de las principales diferencias en el comando Sud y Sud, ya sé que me lo estáis preguntando mucho, pero mañana lo vamos a ver, de verdad, te lo prometo, mañana sí lo vamos a ver, así que tú no te preocupes que mañana lo vemos. Se me pasó, ayer te dije que íbamos a verlo hoy, pero sí que tienes razón, que no lo he visto hoy. Mañana lo vamos a ver. ¿Sudo apt-get me suena más? Vale, perfecto. ¿Cómo debería partir si un disco duro se sucede o no normal? Si vamos, básicamente, se van a realizar labores de desarrollo. Vale, Jonathan, pues esta pregunta, para ser mejor, por no tardar mucho, si me la planteas en el curso, en los comentarios, muchísimo mejor, te la escribo y te la desarrollo un poquito más detenidamente, ¿vale? ¿Con esto no te sale por pantalla? Ah, vale, tú dices pantalla y fichero, vale, sí, eso, bueno, no lo estamos haciendo en el curso, pero es con el comando ti, ¿vale? El comando ti, vamos a ver, pero ya tendríamos que ver la tubería, ¿vale? Tendríamos que ver la tubería y pondríamos ti y el nombre del fichero. Entonces, esto redirige tanto por la salida estándar como por el fichero, el mismo texto, ¿vale? Sería el comando ti. Lo veremos, no lo veremos porque no lo tengo puesto aquí. No lo tengo puesto aquí. cuidado. No lo tengo aquí, no. No.